¡Solta, apájate! ¡Qué lindo, qué lindo el tema! Muchas gracias, muchas gracias. Qué lindo, súper pegadizo. Es bastante pegadizo, sí, por suerte quedó muy lindo, sí, gracias. Es el primer tema como solista, ¿no? En realidad, mirá, es el tercero que tengo. Tengo uno que cuenta mi historia cuando estuve con depresión, que también se usó en el Parlamento para presentar un proyecto sobre la prevención del suicidio. Tengo otra que se llama Quiero Tenerte, pero que fueron más hechas para mí. Esta también, en realidad, pero ya con esta quiero darle una constancia más seguida a la música. Y además que esto puede ser la historia de muchas personas. Claro, obvio. Sí, de hecho, nace como una historia real. Es que seguramente mucha gente se siente identificada. Nace como una historia real, sí. Qué lindas imágenes, además, del videoclip. Estábamos conversando, ¿qué se hizo acá en nuestro país? Se hizo acá en Uruguay, con Diego Ferrés lo filmó. Guillermo Lockhart también me dio una mano en la producción. Y sí, las imágenes son en el aeropuerto de Melilla y en una chacra a las afuera de Montevideo, quedó muy lindo. Y en la playa de Carrasco también. Y vos pensaste la idea, el videoclip y demás. Yo pensé la idea, el video, sí. Fui como recopilando imágenes de referencia de lo que quería en cuanto a la fotografía y la imagen. Y junto con Diego y con Guille nos juntamos y empezamos a armar como el guión un poco. Tommy, ¿cómo ha sido este año para vos? Fue un año de mucho aprendizaje y mucho crecimiento. Parece cliché, pero es verdad. Empecé el año bastante mal por temas de ansiedad. Yo he tenido ansiedad, crisis de ansiedad. Y como que me propuse en un principio mejorar eso. Y lo fui mejorando y empezaron a salir cosas como el juego de la boca. Me propuse también, ya te digo, la constancia en la música. Grabé este video, grabé otro más que ya tengo listo para sacar. Grabé un tercero que salió ayer con dos amigos. Así que positivo el cierre de año porque cumplí varios de los objetivos que me propuse al principio de año. O sea, ¿fue muy grande el cambio después de dejar Dame 5 y Rombay y tirarte como solista? Sí. ¿Te pusiste también una mochila pesada de presión arriba y eso quizás puede haber afectado o no? Sí, en un principio sí. O sea, no pasa por ahí el tema de la ansiedad, pero sí afecta, pero me di cuenta que en realidad y lo valoro muchísimo haber llegado a ese punto, de estar tranquilo con lo que yo estoy haciendo en cuanto a la música sobre todo, de que yo sé que yo tengo cartas sobre la mesa para usar en la música, ¿no? Y creo que las estoy usando de la mejor manera posible y estoy haciendo todo lo posible para que al proyecto le vaya bien. Ahora hay cosas que no dependen de mí, como que la canción sea viral, como que la canción la escuche en funciones de personas, pegue, no pegue. Y me saqué esa presión que sí tenía de, pa, si hago música tiene que pegar, si hago música tiene que estar de más, tiene que ser un hit, y al principio tenía esa mochila y claro, y no me animaba quizás a sacarla porque decía, no, porque tengo que esperar a tal persona, a tal momento, tal. Y en un momento dije, oh, ya está, o sea, yo estoy haciendo la música realmente por mí. Pensé todo un video de cero, hice una canción de cero, y yo quiero sacarla porque ya no la quiero escuchar más en WhatsApp, la quiero tener en Spotify, en YouTube, que la pueda escuchar mi madre, mi padre, mi familia, mis amigos. Y logré hacer como ese click, sí, de decir, obviamente quiero que le vaya lo mejor posible, pero no me presiono con que tenga que ser un hit, o no, porque no depende de mí. Entonces, si me pongo presión sobre algo de lo que no tengo control, evidentemente te vas a sentir mal porque no lo controlás. Totalmente. Hablaste del gran juego de la boca, ¿cómo te resultó? ¿Fue una linda experiencia? ¿Cómo lo viste? Sí, fue una tremenda experiencia, y aprovecho a mandarle saludos a Rafa, a Sofi y a Jer, que son los que salían ahí en pantalla, allá yo también. Fue una experiencia hermosa que aparte llegó en un momento también justo, está casi que saliendo de estos problemas, de ansiedad que tenía, y también fue un momento en el que hice otro click, y dije, oh, no sé, no me importa más nada, quiero estar bien, las cosas van a pasar. Y no te miento que a los tres días me llaman del canal, tenemos un proyecto para vos, y está, me cuentan del juego de la boca. Y la verdad que la experiencia, desde que llegamos a Buenos Aires, yo ya estaba allá en realidad, pero desde que nos juntamos en Buenos Aires hasta que nos vinimos a Montevideo, fue espectacular. Y bueno, nos quedó como esa espina de no haber podido repetir un segundo ciclo, porque realmente se pasó muy bien. Y viviste una experiencia así, como de competencias también en Perú. Contanos un poquito de eso. Otra experiencia tremenda, sí, te contaba recién que era como estar, para que la gente tenga como noción de la magnitud, era como estar en el showmatch, en su mejor momento. Y yo caí, me ofrecieron ir, y dije, bueno, lo peor que puede pasar es que me tenga que volver. Y claro, y caí, estudio de televisión, de una manzana entera de juegos y cosas, y ya te contaba también en el primer día que me presentan, me siguen 50.000 personas, fue tipo, opa. ¿De una 50.000 personas? Cuatro horas, 50.000 personas, es un programa que sale de lunes a viernes en vivo, en el prime time. Una locura. Una locura. Y claro, yo me di cuenta recién en dónde estaba, casi que cuando me vine. Porque claro, allá todos los programas rebote, digamos, hablan de eso. O sea, no hablan de... Hablan de eso y del fútbol y de otros famosos. Pero los famosos, o sea, son los que están en ese programa. Mis compañeros tenían dos millones de seguidores, tres millones de seguidores. O sea, una magnitud de... Una llegada al público impresionante. ¿Qué hacías? ¿Una competencia deportiva? Es un programa, es un reality, en realidad, en donde pasa de todo, porque pasa, o sea, hay historias de amor, historias de lo que se te ocurra, pero el foco del programa está en la competencia y en el entretenimiento. Entonces, hay dos equipos que van compitiendo día a día para prepararse a una gran final. Y bueno, en esa gran final después compiten entre los equipos también y ganan el trofeo del año. Pero sí, son competencias de destreza y algunas también como más live, porque claro, tiene que haber un equilibrio entre lo físico y descansar un poco, que son como de conocimiento y cosas más así. ¿Cómo conviven en tu carrera la música con el teatro? Teatro en realidad no he hecho, no he hecho así que en realidad no conviven por ahora. Pero si surge una propuesta, si estás abierta... O sea, yo, en cuanto a experiencias así laborales, es lo que te digo, me llamaron de Perú y ni idea, fui... Pero para Tomi, en Voces Anónimas, ¿no hiciste ahí una actuación? Sí, pero está, no es teatro. No es teatro. O sea, es televisión o ficción en realidad. Ficción. Estuve. Y en realidad es algo que mucha gente me pregunta, pero que no he como puesto fichitas ahí. No sé por qué. Pero no ha sido de repente a casting o pruebas o cosas que puedan estar... Haciendo un llamado o series, claro. Bueno, estuve también, en un tiempo yo viví en Argentina y estuve como extra en una serie de Disney, en Once, que fue muy conocida. Pero también me tuve que volver porque empecé con Dame Cinco justamente. Claro. Y claro, por las giras y todo, no podía estar como en los dos lugares al mismo tiempo y elegí la música en ese momento. Pero si surgen propuestas de televisión, de conducción o de actuación, sí. Escucho, para el año que viene, alguna cosita puede haber. ¡Opa! Acá no estaba tan... ¡Qué lindo! Alguna cosita, pero está, no... ¿Y en el verano vas a estar tocando en algún lugar? ¿Vas a estar presentando las canciones? En verano, en realidad, sinceramente no tengo planes. Quiero disfrutar en casa con mi familia. El año pasado estuve en Perú todo el año. Es difícil estar lejos de casa solo. En principio quiero pasar en casa con mi madre, mi padre y mis mascotas, pero sí tengo ganas de irme algún fin de semana al Este o a Rocha también a disfrutar más con amigos. Tomi, en las redes, ya que tenés tanta llegada con los chiquilines de tu edad, las chiquilinas te agradecen, te comentan qué bueno que es que hables de los temas de ansiedad, de depresión, porque son temas que lamentablemente siguen siendo tabú o que tienen como ese manto de no se hable de esto. Y me parece como súper valioso, que vos siempre lo decís con mucha naturalidad. Naturalidad, sí, sí, con mucha verdad, ¿no? De que, bueno, está todo bien, pero pasan cosas. Sí, tengo la suerte de que justo cada vez que vengo acá, primero me siento muy bien, porque siempre son todos muy buena onda, pero hay veces que me agradecen, sí, me dicen, me han dicho como que gracias a mi canción, o gracias a que yo he hablado, se animaron también, y también te pone contento, porque es realmente muy difícil vivirlo y atravesarlo, porque por más contención que vos tengas, si uno no lo vive, tampoco, no entendés a lo que le pasa a la otra persona. Y yo tuve, para mí, la suerte también de haber sufrido una depresión y haber tenido ansiedad, porque aprendés un montón, aprendés de todo, aprendés a ver la vida de otra forma. ¿Y cómo saliste de esa depresión? De la depresión salí, primero, con ayuda profesional, segundo, con ayuda de familiares y amigos, y tercero, y muy importante, que para mí, o sea, es la clave, que si no, o sea, vos podés tener la ayuda profesional, la ayuda familiar, la ayuda que vos quieras, pero la clave está en vos querer hacer un click, de decir vos, yo esto no quiero más, porque a mí me pasó, y lo voy a decir de manera muy gráfica, que me pasó, digo, yo no quiero más esto. Entonces, habían dos opciones en mi cabeza. Uno era que se termine todo, y digo, yo eso no se lo voy a hacer a mi familia, pero jamás en la vida. Y la otra es, de alguna forma, salir adelante. Dije, bueno, esta no es una opción, esta es la opción que me queda, digo, voy a salir adelante. Y ahí busqué ayuda profesional, busqué ayuda de mi familia, empecé a hacer cosas que creía me podían hacer bien. Pero lo que decís de la ayuda profesional es la base de todo, porque solo con el querer o solo con la ayuda familiar y de amigos no se puede. Es una enfermedad que necesita un tratamiento adecuado, con un seguimiento profesional. De ahí después vendrá todo lo demás, ¿no? Sí, pero está, el paso uno, antes yo creo que de lo profesional, es vos realmente decir que no querés más... Sí, sí, buscar ayuda. ...juntirte así, ¿no? Porque realmente... Y ser consciente. No querés jugar más a este juego. Darte cuenta, porque muchas veces... Darte cuenta, sí. Vos estás atravesando por esa situación y seguramente en algunos casos sí sos consciente, pero en otros o no lo querés visualizar, o no querés ser realista de lo que le está pasando. Muchas veces, como decís, no sos consciente y como no sos consciente, capaz que lo tapás de otras maneras o creés que saliendo, que creés que, no sé, haciendo tal cosa o tal otra, vas a quizás solucionarlo y el cambio realmente está dentro de uno. O sea, lo tenés que querer y, bueno, y obviamente apoyarte en todos los recursos que puedas tener al alcance para salir adelante. ¿Y la música para ti también ha sido como un bálsamo, un alicite para eso? La música fue justo ahí o después de la depresión, que dije, porque aparte fue justo después de la depresión que cayó la cuarentena, que por suerte me agarró ya como mejor. Y, claro, tenía muchas cosas guardadas yo adentro mío de desamores, de cosas que me hubieran gustado hacer, ser o lo que sea, y no sé por qué, dije, creo que un amigo me contó que había hecho una canción y le dije, pero ¿cómo? Si no... No, no, puse una música en YouTube y arriba le canté. Dije, da, voy a probar. Y ahí fui probando y la verdad que al tener tantas cosas guardadas, te van saliendo y está, y después con la ayuda de profesionales en la música, productores, compositores, se va puliendo y va quedando la canción como más linda. Tomi, aquellos que quieran disfrutar, de repente que no te hayan escuchado, ¿a través de qué plataformas te pueden escuchar? En realidad, la música está en todas las plataformas. Tengo el canal de YouTube que es Tommy Narbondo, Spotify, Dice, Apple Music, YouTube Music, no sé cuál, el que usen. Mi usuario siempre es Tommy Narbondo, así que así como está en el banner. Así que nada, el que quiera escuchar la música o mis redes sociales, ese es el usuario. Bueno, Tomi, un placer, como siempre, es muy lindo recibirte. Muchas gracias por la visita. Suerte con la canción preciosa. Muchas gracias a ustedes, me habían prometido un juego con Jocas, pero se ve que... ¡Ay, no está el juego! Ay, no, 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 no. No te quise hacer pasar a algo. Yo creo que Jocas dijo que me vio... No te quise hacer pasar a algo. Creo que Jocas me vio y dijo, mejor juego con otro. Nosotros estábamos en reunión de producción y Jocas pidió que no, porque se asustaba... Yo lo vi que se fue por ahí. Jocas no durmió bien. Yo lo vi que en el corte se fue por ahí a hablar con la producción. Sí, por eso pidió que no, que para esta vez no.